Música Ahora la soledad de un amor ideal Llevaro al hombre buscando al mortal Que hasta ahora no llegará Mi mente vivirá Amarga soledad de un amor ideal Un gran eres miembro Su bella de mi alma Armonías alrededor de la danza Espíritus en la gran llama de mi alma Música Aunque este amor no morirá Y se desvanecerá por fracasos De la gran drama de mi alma Un olida a misa, la oscuridad de la matado Y el cebo a la gran princesa de mi alma Dama de mi luz, baila en mi alma Dama de mi luz, reina de mi alma De día y un rico, de noche en mi vida Viene para los abismos, busca de los abismos Haciendo la mirada Y se le va detrás Y adónde va desierto Acude como es Y pide que no vuelva A ver su aparición Ahora la soledad de un amor ideal Llevado al hombre, buscando al mortal Y hasta luego llegará Mi mente vivirá Amarga soledad de un amor ideal Un gran eres miembro Su bella de mi alma Armonías alrededor de la danza Espíritus en la gran llama de mi alma Música Aunque este amor no morirá Ni se desvanecerá Por fracasos de la gran rama de mi alma Un olida a misa, la oscuridad de la matado Y el cebo a la gran princesa de mi alma Dama de mi luz, baila en mi alma Dama de mi luz, reina de mi alma De día y un rico, de noche en mi mismo En profundos abismos, busca de los juicios